Tengo la dicha enorme de gobernar en un tiempo en que existen las benditas redes sociales. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Bueno, pues miren, la verdad lamentable lo que a continuación les voy a comentar. Ahora, vemos la publicación de Radio Fórmula. Imagínense que este asunto ya escaló hasta este grado en donde estamos viendo que efectivamente el hijo de Héctor Suárez, pues le dio un golpe al periodista Vicente Serrano. Debido a ese golpe, desgraciadamente, pues se rompen sus anteojos o sus lentes. Es lo que él ha señalado en las redes sociales. Entonces, vemos el comentario. Todo inicia porque Vicente Serrano anuncia a través de su cuenta de Twitter lo siguiente. Atención, me acaba de atacar físicamente Héctor Suárez Gómez en Plaza Arts del Pedregal. Me reventó los lentes en la cara. Luego, posteriormente a esto, vemos otro de sus comentarios. Urgente, así rompió los lentes en mi cara Pelón Gómez en Plaza Arts. Esto, al parecer, es un lugar ahí de la Ciudad de México. Luego, posteriormente, vemos la difusión de el video que comparte Vicente Serrano. Dice, atención, Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México acaba de sufrir un ataque físico por parte de Héctor Suárez Gómez en Plaza Arts del Pedregal. Vamos a ver parte de lo que él comparte en las redes sociales. La denuncia. El señor me ha roto los lentes y está insistiendo y atacando acá. Mire, me comenta, ya salí con el oficial de la otra de la ropa. ¿Suscribiendo y atacando? Sí. Ahora no tengas miedo. Y vi todo lo que me has dicho. ¿No me dijiste que me ibas a romper la madre? La verdad, güey. La verdad. ¿No eres un periodista domesticado? No. ¿Eres un periodista domesticado? Dime, dime lo que me dijiste. Me rompiste los lentes. Lo único que sabes es meterte con la gente cuando tienes un micrófono. Me rompiste los lentes. Me rompiste los lentes. Sí, se hizo así, güey. Me rompiste los lentes, Héctor. Sí, 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 güey. ¿Y sí? ¿Me rompiste los lentes así nada más? Bueno, nada más rompiste los lentes porque se te dio tu pinche gana. Como tú antes dices, te da tu pinche gana de meterte conmigo en las redes. Igualito. Pues el señor rompió los lentes. Bueno, pues ustedes lo acaban de ver, este video compartido a través de su cuenta de Twitter de Vicente Serrano, en donde pues el propio Pelón Suárez, ¿no? Creo que sí le mencionan, pues hace referencia a que efectivamente cometió ese delito. Porque esto es un delito, es una agresión física. Y luego, él señala que como se metió con él en las redes sociales, o sea, me refiero a que se queda sin argumentos, no sabe cómo debatir, o a lo mejor lo que le dicen, que dudo mucho que sea algún insulto. Al menos yo he visto algunos comentarios que vierte Vicente Serrano en las redes sociales y nunca he visto que insulte a una persona. Pero sí, de una manera u otra, le dice las verdades, ¿no? A los que en este caso debaten en su cuenta de Twitter o hacen algún comentario, etc. Entonces, él mismo lo admite y dice, tú te metes conmigo en las redes sociales, entonces, ¿para qué tienes Twitter? Si no quieres que nadie opine o que todos opinen a favor de ti o lo que sea, pues de hecho hasta desactiva los comentarios en esta misma red social, se puede hacer para que nadie te conteste, solo a las personas que tú estás, que tienes agregadas, ¿no? Como amistades. Pues ahí lo de él mismo ya, lo digo porque luego posteriormente él señala que no fue una agresión. Que sin querer queriendo le dio un manotazo o un golpe. Ahorita lo vamos a ver más adelante. También, de hecho, Vicente Serrano ya dio una entrevista referente a esto que sucedió y esto fue lo que comentó. Pues así, así como lo recibí, estoy obviamente muy molesto. Muy, muy molesto. Ustedes me conocen y saben que no soy agresivo, que no nos hubiéramos guiado a golpe. Ustedes me ocurrió en el interior de un restaurante al que me había invitado a comer un pimo acá en el sur donde él recibe y trabaja. Y bueno, pues con toda la intimidad. Y bueno, pues me discutí una tarta de pendejadas, de periodista vendido, periodista domesticado. Me tronó los violentos. Y bueno, pues para disparar alguna confrontación mejor me salí del restaurante mientras llegaban las autoridades. Entonces, obviamente, estoy esperando que la autoridad me lleve al Ministerio Público para levantarme a las agresiones físicas contra este imbécil. Pero bueno, es así la situación, tragándome mi venena. Bueno, porque no se cree que sufro de la presión artiliaria. Yo voy a pedirle a mi primo, que es un doctor, y a los paramédicos que fueron llamados a que me tomen la presión porque no quiero dar el asocón del coraje. Y nada más dejar constancia de su cobardía. Dicen los oficiales que entraron y que dijo que se trataba de un accidente que levantó la mano y que fue cuando se cayeron los lentes. Pues no, los lentes no se hubieran despegasado. Hubiera sido un accidente. Bueno, creo que no es nuevo. No son nuevos esos tipos de arranques de Héctor Suárez Gómez. Y lentes. Me da mucha tristeza porque más allá de cualquier diferencia política que pueda uno tener, pues tiene derecho a poner en un restaurante si así o no lo decide. Y bueno, pues es lo que te puedo decir. Les puedo decir que el CERD está a toda la solidaridad que va a hacer la denuncia correspondiente. Y es todo para indicar que va a quedar en otro caso de impunidad por el hecho de que no se pueden... No se pueden... No nos pueden hacer mucho, digamos, las autoridades de seguridad pública al interior de un establecimiento, tengo entendido. Pero, bueno, estoy escuchando lo que dicen los oficiales que él también va a ir a levantar un acta, no sé de qué. Pero, bueno, pues ojalá que me he pedido al gerente del restaurante que si es posible tener acceso a la cámara. Por supuesto. Yo alcanzaba un video. Pues ojalá, ojalá que las autoridades correspondientes actúen. Y yo nada más lo dejo a la autoridad. No, que lo haga aquí en la ciudad. No, que me necesite de un pinche sin caso. La verdad, debo admitir que ganas no me faltaron. Pero yo soy mejor que estos tres personajes. Pues ahí está, ¿no? La entrevista que da después de que se suscita este ataque a Vicente Serrano por parte de este personaje, el hijo de Héctor Suárez. Él es una persona que, hasta donde yo recuerdo, pues siempre ha estado metido en polémicas, ¿no? Precisamente en cuestiones de agresiones físicas. De por sí le gusta mucho ese asunto. Pero ustedes, y quiero que vean en este momento, porque si se hubiera tratado, suponiendo, ¿no? Que el periodista fuera Loret de Mola, o fuera López Dóriga, o fuera Ciro Gómez Leiva, algún otro personaje de esos nefastos, ¿no? ¿Ustedes creen o piensan que los medios de comunicación le darían una máxima difusión? Claro que sí. Definitivo, no me queda, pero no me queda ni la menor duda. En este caso, no me puedo yo aventurar a decir que no lo van a mencionar. Pero, pues, seamos observadores. A ver cuántos de estos personajes hacen referencia a esta agresión física al periodista. Y lo digo sobre todo porque este conocido personaje, pues, realmente su único logro es ser hijo de quién es. Así como en el caso de Pedro Ferriz, pues, de alguna manera también se puede señalar, ¿no? Que es hijo de, pues, de Pedro Ferriz. Y que, pues, de hecho también Pedro Ferriz no ha hecho la gran cosa que digamos. Pero bueno, es conocido por ser hijo de Pedro Ferriz. Y en el caso de Héctor Suárez Gómez, pues, es porque su padre, Héctor Suárez, ¿no? Él siempre está comentando cosas negativas acerca del presidente. Ha llegado incluso hasta insultarlo. La verdad es que yo lo, así, honestamente, yo lo he reportado en muchas ocasiones al Twitter. Pero creo que debe tener alguna complicidad con esta misma red social. Porque hay cosas bastante fuertes que escribe e imágenes que pueden ser ofensivas para, pues, en realidad para todo público. No nada más para quien esté en contra del presidente. Suelen ser ofensivas, ¿no? Y, pues, fíjense que casualmente no ha sucedido nunca nada. Miren, está como esta situación. Dice, doblarse es lo único que hace bien. Nunca había visto a alguien que se doblara tan fácil. Y miren la imagen que presenta, ¿no? Y es este tipo de personajes. O sea, ¿quién comparte eso? La verdad, ¿qué tipo de mente debes tener como para compartir esto en tu red social? Debería darle vergüenza, francamente, ¿no? Pero, bueno, ellos son así felices y, pues, ha de estar medio, medio loco, ¿no? La verdad, eso no me cabe la menor duda. Y muy ardido, sobre todo muy ardido. Porque como no tiene cerebro para poder debatir. O, según él, en las redes sociales va ganando en los debates. Pues, por lo visto, no. Por lo visto, no. Porque desde el hecho en que va y se encuentra una persona y lo golpea. Es porque está ardido. Es así, es sencillo. Es fácil, ¿no? Esa reacción es porque a ti te dolió lo que ya te dijeron. Y como le han acomodado tremerendas, cátedras, ahí mismo. Me refiero a las redes sociales. Porque incluso él hace referencia a las redes sociales. Dice, tú te metiste conmigo en las redes sociales. Me dijiste esto y no te pude contestar. Porque mi cerebro no da para tanto. ¿Sí? Entonces ya te la encuentras en la calle y dices, aquí me voy a desquitar. Pero, oh, aquí hay una cuestión importante. Está la ley. Está la justicia. Vamos a ver también qué es lo que va a suceder. Porque como acabamos de escuchar, Vicente Serrano dice que va a presentar su denuncia en contra de este personaje. Claro, pues es una, digamos, si hay un citatorio, si te van a llevar, vas a comparecer. Aparecer, pero pues no hay una consecuencia de que puedas ir a prisión. ¿Por qué? Porque desgraciadamente en nuestro país este tipo de situaciones, a no ser de que te suceda algo grave. Y que implique, por decir, una lesión que sea mayor de, no sé, de 15 o 30 días, algo por el estilo. Entonces no puede ser considerado como una agresión de gravedad. Sin embargo, pues aquí estamos viendo que pudo haber sido una, pudo haber sido una agresión de gravedad. O sea, definitivo, ¿no? Sobre todo porque este personaje no conoce si él está enfermo, si tiene, pues incluso hasta un golpe con los lentes. No sé, no sabemos exactamente cómo sucedió esta situación. Si fue un puñetazo, si fue un zape, si fue una cachetada. ¿Qué fue lo que sucedió? Eso no lo podemos saber o se los arrebató. ¿No? Hasta el momento en que me imagino que dentro de muy pronto va a estar circulando algún video. Porque por lo general, este tipo de establecimientos, pues cuenta con cámaras. Para, efectivamente, cualquier aclaración, cualquier cosa que suceda dentro de la misma. Presenta a Vicente Serrano su denuncia. Le solicita a la fiscalía que revisen las cámaras del lugar. El lugar, pues tiene que proporcionar esa información o dársela. También hay personas que vieron lo ocurrido y que pueden ser testigos. Claro, si en algunos de ellos, pues obvio quiere atestiguar, ¿no? Sobre este caso. O a lo mejor, como dice Vicente Serrano, pues iba acompañado. A lo mejor hasta su propia compañía le sirve para señalar, ¿no? Qué fue lo que sucedió. Entonces vemos algunos de esos comentarios de los que, pues, por lo visto son muy hipócritas. Porque cuando se trata de decirles traidores a la patria, cuando se trata de señalar los bienes y propiedades que tiene Loret de Mola, dicen que eso es un acoso hacia lo que es el periodismo. ¿Cuántos de los diputados van a salir, diputados del PRIAN, van a salir a condenar estos hechos? Porque estamos hablando de que este personaje de Héctor Suárez, pues, trata de cortar la libertad de expresión, trata de intimidarlo utilizando la agresión física como para que ya no vuelva a decir él algo, ¿no? Eso sí se puede interpretar. Y vemos un comentario de una persona también sin cerebro que dice, pues, tú denuncia a la fiscalía. Aquí, ¿para qué vienes a chillar? Pues, es que hay que exhibirlos. No se trata de chillar, hay que exhibirlos a este tipo de personas. O quieres que se haga una coperacha para comprarte otros lentes. Además, la Plaza Arts es muy fifí y aspiracionista. Te va a regañar López Obrador por juntarte con esa clase de gente. Pues, ahí están las palabras de un imbécil, porque no se le puede decir de otra forma. Las personas que, en este caso, apoyan al presidente de la República, ahora resulta que todas deben de transportarse en burro y andar caminando descalzos en la calle, están, pero de verdad están muy mal. Las personas, y sobre todo, la clase social no significa que apoyes o no apoyes al presidente de la República. Hay gente muy pudiente que apoya al presidente de la República, al presidente López Obrador. Y no por congeniar con esa idea de transformación o de proyecto de nación, significa que entonces te vas a trasladar en burro. Pues, la verdad están bien locos. Lo único que el presidente ha dicho, y es lo que está tratando de hacer, es que exista una equidad dentro de toda la población. Y muchos van a decir, sí, pero es que el presidente polariza. Pero se refiere a la equidad, sobre todo en la situación económica. Hay ayuda, becas, programas, todos destinados para sacar a esos que dicen que son más de 40 millones de mexicanos que están en la pobreza extrema, pues para sacarlos de esa situación. Por eso el presidente hace todo lo que está haciendo con este proyecto de nación. Y entonces, por eso vienen estos personajes a decir que, entonces, como apoyas al presidente de la República, no puedes ir a un restaurante, que según está denominado en una zona muy fifí. Miren, y esto hay que dejárselos muy en claro, porque el presidente lo ha dicho en varias ocasiones, y parece ser que no lo entienden. Los fifís son aquellos que tienen en su cuenta bancaria más de 500 millones de dólares. ¿Saben cuántas personas en México tienen más de 500 millones de dólares? Las personas como esta que escribe este comentario, es obvio que no lo tienen, pero se creen fifís. Se creen, ese es lo peor del caso, se creen fifís. Y el presidente lo ha dicho, los fifís, los fifís, sí, los fifís son los que tienen 500 millones de dólares. Estás dentro de ese rango como para sentirte agredido. Pero no lo entienden, y lo ha dicho hasta el cansancio, y piensan que el fifí es el que tiene un coche nuevo. Así, no vamos a ponerle marcas. El que tiene un coche nuevo, el que se va, pues, que puede salir de vacaciones, aunque sea en cualquier estado de la república. Esos son los que se adoptan ese comentario, ese, ¿cómo podemos decir? Ese calificativo de fifís, cuando en realidad no lo son. Pero, bueno, eso también es culpa de la prensa, porque en realidad la prensa, los medios de comunicación, les meten a ese tipo de, pues, digamos, a esa clase social, les meten en la mente que ellos son los que son fifís. Pero el presidente, ha sido muy claro, los fifís, es más, con decirles, ni siquiera los fifís van a la Plaza Arras. Así es sencillo. Así es sencillo. Y luego, vemos el comentario de Héctor Suárez Gómez, porque estamos viendo el tuit de Vicente Senrano, donde dice, atención, me acaba de atacar físicamente Héctor Suárez Gómez en Plaza Arras, en el Pedregal. Me reventó los lentes en la cara. Y él pone, lógico, ¿no? Con lo que da su mente, es lógico ver este tipo de comentarios. Pone las risitas. No sé qué le puede dar risa a este tipo. Se acaba de heredir una persona. Enfrente de otras, otros comensales. ¿Cuál es la risa? Dice, si te hubiera querido atacar físicamente, tus lentes no serían lo que estaría roto. Te haces la víctima y armas todo un show, porque te gusta vivir del escándalo. Oye, si Vicente Serrano no fue el que, según se tropezó, con Héctor Suárez. Héctor Suárez es el que dice, como, pues, obvio, ¿no? Como la nenita que es, ya ante las autoridades, ya viendo un problema legal, sale a decir que no es cierto. Mírenlo, ¿no? Pero, ¿qué es lo que acabamos de ver? Hay una expresión que hace de, y que cuando comparte este video, este personaje, hace una expresión que significa como que tienes miedo. A ver si es por aquí. Debe ser por aquí. Ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ahí está, miren. Así, con esa expresión que le estamos viendo en este momento. ¿No? Con esta misma expresión, está respondiendo. No es, por lo visto no es tan hombrecito como dice. Porque cualquier hombrecito, de verdad, le hubiera dicho, ¿sabes qué? Sí, y lo volvería a hacer. Pero, como sabe que existe un problema legal, y que va a ser ventilado, que ya de hecho ya es ventilado por las redes sociales. ¿No? Las benditas redes sociales. Y luego dice, si te hubiera querido atacar físicamente, tus lentes no serían lo único que estaría roto. O sea, por Dios, ¿es en serio? ¿Es en serio que sale con este comentario, en donde se da cuenta uno, quién en realidad es el que tiene miedo? Pues no que muy valiente, no que muy hombrecito. Entonces, ¿por qué sale a decir, no, lo malinterpretaste? Claro que no. Definitivamente que no. Pero míralo. Es como dice el refrán, ¿no? Para eso me gustabas. Según muy valentón, yendo y golpeando, pero al momento de los problemas legales, en el momento de el señalamiento mediático por la sociedad, ahí sí le saco al parche. Y dice, no. Pero miren, hemos visto en los últimos días, por parte de los derechosos, por parte de los prianistas, y se los ha dicho el presidente. Todos esos prianistas son unos hipócritas. ¿Cuántos no hemos visto que han salido a defender a Loretito? Solo porque el presidente no lo mandó a golpear. El presidente no se lo encontró y le reventó los lentes en la cara a Loret. No. El presidente lo único que ha hecho es preguntarle a Loret cómo un periodista logra hacerse de una fortuna de 200, 300 o 400 millones de pesos. ¿Cómo? Obvio, ese dato ya el presidente ya lo sabe. Él sabe de dónde viene ese dinero. Solo, pues es como dice, ¿no? Lo está calando y en pocas palabras le está diciendo, yo sé de dónde viene. Tú, pues tírate al piso, haz lo que tú quieras, pero yo sé de dónde viene. Y hemos visto cómo hasta todavía el día de ayer o antier estuvieron los del prian. Esta, y he hecho, hasta la voy a buscar, ¿no? A ver, vamos a buscar Alejandro, porque esto es importante señalar. Alejandro Moreno. Y quiero buscar precisamente el de Alejandro Moreno, porque sabemos que es priista. Miren, aquí estamos viendo esta parte de la imagen de lo que fue ya denominado el Muro de los Lamentos. El Muro de los Lamentos, donde ya se salió a deslindar Aristegui, hasta Chumel, le dijo, a mí no me involucren en sus babosadas. Yo no me siento perseguido político. Eso, pues, eres tú, Alejandro, porque vaya que sí eres un hombre millonario, multimillonario, casi igual que Loret. Y que, pues, por dentro de muy poco va a ir la policía por ti, ¿no? La fiscalía. Aquí está el Muro de los Lamentos. Pusieron todas las caras de los que según son perseguidos políticos. Y vean nada más la hipocresía del prian. ¿Por qué les hago este cuestionamiento? Porque sale este comentario de Héctor Suárez Gómez y aquí, miren a quién nos encontramos. Fíjense nada más. Lorena, Lorena Piñón Rivera, diputada federal de la Cámara de Diputados de México. Una diputada así de ese tamaño. Aquí vemos cómo en el Muro de los Lamentos dicen son los perseguidos políticos por decirnos traidores a la parte, por señalar a los periodistas. El gobierno persigue a periodistas. Y tres loritos después la flamante diputada federal de la Cámara de Diputados de México. Así lo dice su cuenta de Twitter. Aquí lo dice. Dice, fíjense muy bien el comentario. Mi querido Héctor, ¿a dónde te mando un regalito por ser el héroe del día? Una diputada federal del PRIAN. Aquí está. Que de hecho, hay que decirlo, una traidora más a la patria. Aquí está. Diputada propietario Piñón Rivera Lorena está activa por el PRI y ella representa a la entidad de Veracruz. Que no debe ser muy buena, porque yo ni la conocía, la verdad, francamente. O sea, ha pasado por esta misma legislatura sin pena ni gloria, no ha hecho absolutamente nada, nunca ha hablado de ella, y vaya que yo sí veo bastantes noticias, pero ahora sí me la encontré. Y estamos hablando de una diputada del PRIAN que hace muy poquito estaba lamentándose porque según la persecución política del presidente hacia los periodistas y ella sale a celebrar y hasta incluso dice que le va a enviar un regalito. Nos gustaría ver cuál es ese regalito. ¿Sí? Ya me imagino como toda buena PRIANista a lo mejor 2.5 millones de dólares para Panamá o 5.000 millones para Andorra, ¿no? Fíjense nada más la hipocresía a más no poder. Tu causa mi compromiso y ella celebrando. Miren, dice, dice ella acá, ojalá que pongan todo el Estado que no sean malos, me ahorran la publicidad. Ah, bueno, es por la traedora de la patria, ¿no? Ya lo sabemos. Ah, miren, aquí están otro de los que le paga al hito, Vladimir de la Torre, uno de sus operadores. Según pagan millones de dólares para que les les digan qué hacer y qué no hacer, la verdad, yo que ellos y se los digo así francamente, están bien bobos, ¿eh? Porque desde que contrataron a esos personajes, el PRI va en decadencia. No dan una. Vamos a ver si dicen algo de traidores a la patria, porque eso ya quedaría como que más que obvio, ¿no? El doble discurto. Miren, vean esto, esa es una joya. La libertad de prensa es fundamental, la hipocresía, la hipocresía. Es fundamental para el fortalecimiento de nuestra democracia y nuestra sociedad. Por ello, es importante garantizar que ésta no se pierda y que ninguna voz sea callada. La propia diputada, ¿eh? La que celebró el golpe a a Vicente Serrano. Vean nada más, la libertad de prensa es fundamental y ella, tres doritos antes, ahí sí podemos decir tres doritos antes, enviándole, le dijo a Héctor Suárez que le va a mandar un regalito, esos millones de dólares Andorra o Panamá, no sé cuál sea su cuenta, yo creo que se la va a pedir por mensaje directo, pero diciendo o celebrando porque le pegaron a Vicente Serrano y días antes con su, ya sabemos este discurso hipócrita de la derecha, la libertad de prensa, no hombre, son, son increíbles, increíbles, pues yo creo que queda más que obvio, ¿no? Y más que expuesto todo esto. Vamos a darle aquí, a ver si ya este, actualizó alguna información referente a esta agresión, parece ser que no, sigue comentando lo de, pues, lo que sucedió, ¿no? A ver, vamos a ver, ese es el mismo video, 1.11, sí, no ha actualizado ninguna otra información sobre, sobre todo referente a lo que es la denuncia que él había mencionado que iba a presentar, ¿no? Pues la verdad es lamentable de esta información, dudo mucho, yo, es más, les podría hacer hasta una apuesta, ¿no? Dudo mucho que lo vaya a señalar alguno de los chayoteros, si sucede, pues, podríamos decir que es un milagro, pero, no creo, no creo de verdad que ellos vayan a comentar, o sea, que lo vean en López Dóriga, o que lo vean con José Cárdenas, que lo vean con alguno de los chayoteros, a su cena uresti, no creo que vaya a mencionar nada de esto, o Ciro en la noche, ahí nada más cheque, a ver si van a sacar esa información, pero si esa agresión hubiera sido para Ciro, para López Dóriga, para José Cárdenas, o algunos, otros de estos, de la misma secta, o de la misma pandilla, definitivo, estarían hablando, en este momento sería la tendencia número uno, estarían hablando todas las noticias de eso, y se le echarían la culpa al presidente por el discurso de polarización, que como ven las mañaneras, entonces todos salen, o quieren buscar a los periodistas para hacerles no sé qué cosas, puras mentiras, puras mentiras, porque lo único que la gente le pide a estos periodistas, es que dejen de ser unos mentirosos, es lo único que le piden, es lo único, y pues, saben que es muy difícil, pero que devuelvan lo robado también, no estaría de más, y algunos van a señalar, sobre todo los de la derecha, van a decir, ¿por qué robo? sabemos muy bien que la publicidad oficial, era un moche disfrazado de legalidad, así de sencillo, era un moche disfrazado de legalidad, no hay más, pues lamentable, esta situación, a ver en qué termina, esperemos que pronto tengamos más información referente a si efectivamente presentó su denuncia, qué es lo correspondiente, es lo que debe de hacer Vicente Serrano, y a ver si la nena de Héctor Suárez, ahora sí, acepta su responsabilidad, su culpabilidad, porque ya salió en una primera instancia a decir que no es cierto, que se tropezó y que sin querer le jaló los lentes y por dos se cayó, vamos a ver, vamos a esperar también los videos, muy seguramente van a salir, muy seguramente, pues amigos, esta es la información que yo tengo por el momento, espero que les haya gustado, si les gustó, por favor, denle like a este mismo, una excelente tarde, nos vemos en un siguiente video, y recuerden amigos, que todo tiene solución en la cuarta...